Amigos, el día de la primera arena, el profesor Rosa, como ustedes quieran llamarme, ¿saben ustedes cuál es la Agencia de los Artistas de Chile? Espectro Producciones. Con él acabo de terminar de hacer un show, el otro día hace dos atrás, cuatro, seis, ocho, hemos estado haciendo montones de show para todas las empresas, así que llámenlo a ellos porque, como les dije, es la Agencia de los Artistas de Chile. Y yo estoy incluido dentro de esto para que hagámonos sin censura de maravilla. Desde aquí, para todos ustedes, un abrazo cariñoso a las distancias.